La siguiente es una producción de Intervisión, Señal Colombia. La siguiente es una producción de Intervisión, Señal Colombia. La siguiente es una producción de Intervisión, Señal Colombia. La siguiente es una producción de Intervisión, Señal Colombia. Grillo y Cito, compositores e intérpretes traen a la música una nueva propuesta de carácter fragmentario de los fenómenos sociales urbanos. Es esta una música diferente e innovadora que los hizo ganadores al Premio Departamental de Música en Composición de Expresiones Urbanas, realizado en Neiva, convocado por el Ministerio de Cultura y el Fondo Mixto de Norte de Santander. Estos dos cucuteños se hicieron acreedores al primer premio en la modalidad instrumental con la obra titulada La Llave del Nuevo Milenio. Son ellos, nuestros invitados para este programa. Son ellos, nuestros invitados para este programa. Gracias por ver el video 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 Y bueno fue una gran sorpresa que pues a ver tanto a jóvenes como a adultos mechudos encorbatados han quedado fascinados con nuestra música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video